Betty Monroe da la cara y se defiende en medio del escándalo, luego de que diversas publicaciones aseguraron recientemente que la actriz participó en una película para adultos, donde supuestamente realiza candentes y atrevidas escenas de cama como Dios la trajo al mundo. Estrenó el 6 de octubre una película que se llama Fandom, es una película que habla de un asesinato, y ahí hay como rollos sadomasoquistas, como estas, bueno, ya sabes, estas fetiches que de repente se tienen en la cama, y bueno, ahí salgo en unas cuantas escenitas, pero no son escenas pornográficas, son escenas ahí un poco sados. La que le hicimos Harry Geiner y yo, y hay más actores ahí, el señor Eric Castillo también está, hay un buen elenco y se hizo hace varios tiempos y de repente salió todo, ¿no? Yo mejor invito a las personas que vayan y la vean al cine y que ellos digan su opinión. Mientras tanto, Betty continúa con las grabaciones de Muy Padres, divertida teleserie de imagen televisión que ha tenido una gran aceptación por parte del público. Mi hija ya no está con nosotros. Tú sabes muy bien que mis hijas son lo más importante en mi vida. No lo sé realmente, Ricardo, no lo sé. ¡Se acabó! ¡No más! ¿Sabes qué es lo que pienso de ti? Que eres un mocoso sin futuro. Muy contenta con mi personaje, que Margarita, Margarita, esta Margarita que es la esposa que de repente la abandonan por otra y cambia su vida, cambia su pensamiento, cambia su forma de ser para seguir adelante y no sentirse mal, ¿no? Después de que la cambian por una más joven. Y asegura que la clave del éxito de la serie en pantalla es la buena relación, amistad y compañerismo que existe entre los integrantes del elenco. Trabajar con Héctor Suárez Gómez, con Víctor González, que ya tenía la oportunidad, con Dulce María, que no tenía el gusto de trabajar con ella, es muy padre. De verdad, ahora sí como es el título de nuestra teleserie, es muy padre. Yo condeno a Ricardo Pérez Valdés, a Emilio Palacios Fernández, a Alan de Garay Álvarez, a presentar su número de las verduras en 10 jardines de niños públicos. Muy padres todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Imagen Televisión. Para todos, sale el sol, Diego Barrios. Gracias. 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 Gracias.